Este trabajo me da un 30% de familia. Bueno, yo te digo. Si estuviera pertenido un tiempo, también me gustaría. Bueno, y también, pero en este momento de pandemia no lo vas a poner. O querés, o querés laburar, como te digo, si no andás a casa, cuida a tu familia. ¿Qué problema tenés? Para el básico, y listo. Es el problema, yo te voy a sacar el suelo. Para el básico, yo salí. No, no, no me interrumpas, no me interrumpas en lo que yo estoy corrupitando. No, no, te digo, no, te quiero decir. Sí, vos podés depender de tu familia, pero vos no interrumpas lo que yo estoy clarificando para la crisis que viene. Porque los muertos me lo van a tirar a mí. No te lo van a llevar a tu casa. Entonces yo digo, vos haces lo que quieras hacer en tu vida, yo sé lo que quiero hacer en mi vida. Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré, y romperme la gente como me la estoy rompiendo todos los días acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos las cosas claras. Vos tenés tu familia, hasta cuidar tu familia. Y si querés, 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces mira, y le pide el cáncer y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieran laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me voy a pedir laburo, yo se los doy. O se mandan unas cagadas que me vienen de Falopa, yo las tengo que cubrir. Cubrir, otros días no los reje todavía. Como me estaban vendiendo Falopa.